¡Nuevo disco nuevo! A las pantallas tema romántico esta noche El impresionante sonido Fania 97 ¡Llegó la Fania papi! El impresionante Omar Rojas Y si eres como el pancita se ve que no le abras a las mujeres Solamente habla, habla corazón Fania 97 Para la bella Macri Y todos los patos de la Roma Para el 97 Mi compadre Fercho ¡DISCIE! ¡Fania! El impresionante sonido Fania 97 ¡Y ahora! ¡Habla corazón! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Fania! ¡Fania 97! ¡Suavecito, suavecito! ¡Mis niños hermosos! La banda Vinciori Con Luca, en el Olmena Siempre con la Fania ¡Romántico! ¡DISCIE! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Fania! ¡Fania! ¡Fan, fan, 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 fan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!